El dirigente del Partido Verde Ecologista de México, en el estado, Moisés Molina, dijo que están optimistas ya que van solos y que tienen todas las posibilidades de ganar en el próximo proceso electoral. Y un Partido Verde Ecologista en Oaxaca ahora, y creemos que ahora tenemos toda la posibilidad para que yendo solos y yendo con tantos candidatos en la boleta electoral, pues podamos escribir una nueva historia, que es a lo que nosotros le apostamos. Hacer una gran convocatoria, sobre todo con los jóvenes y con las mujeres, que han sido los grupos poblacionales históricamente excluidos de la toma de decisiones. Y yo no entiendo por qué, si la lógica poblacional demanda que son los sectores que tienen que estar más fuertemente representados. ¿Por qué? Porque las mujeres ya son más del 50% de la población. Agregó que los otros partidos excluyen a estos dos sectores y siempre ponen a los mismos candidatos y que solo se intercambian el poder. Los partidos se anquilosan en sus cúpulas, son los mismos de siempre. Si la gente de algo está cansada es de ver que los mismos de siempre únicamente se intercambian cargos de poder. De la diputación local, pasan a la presidencia o pasan a la federal o se van al senado, regresan a competir, ganan, pierden como les vaya. Pero son los mismos actores los que están en el rejuego político y no están dispuestos a ceder un solo centímetro de sus parcelas a la participación de nuevos actores políticos. Por eso el sistema político en Oaxaca está corroído. El dirigente del Verde dijo que van a posicionar el partido y para el próximo proceso electoral, rumbo a la gubernatura, van a tener a un candidato joven. Asimismo, reitero que ese proceso electoral es inédito, ya que en la boleta van a aparecer 10 nombres de candidatos, en caso de que no haya candidatos independientes. No es solamente privativo del PRI y el Verde la ausencia de coalición, ningún partido va coaligado. Al final una coalición que había ahí entre dos partidos de izquierda también se cayó y todos los partidos políticos nacionales con presencia en Oaxaca vamos solos a la elección. De tal suerte que la boleta va a tener al menos 10 nombres, 10 fotografías, 10 logotipos, uno por cada partido político nacional, más los candidatos independientes que pudieran registrarse. Es una elección inédita en Oaxaca y es la prueba de fuego para la nueva autoridad electoral federal. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.